Bueno, esta tarde, esta noche, van a tener las noticias un frescor muy especial con alguien muy, muy importante. Luego es Rafael y yo creo que, aparte de las noticias que vienen normalmente tristes, vamos a ver la parte súper alegre, la parte impactante de Rafael que nos va a presentar su 6.10 en directo, que es maravilloso, y que bueno, que salió la tarde de ayer, que va a ser un discazo de maravillades, lo vamos a llevar a lo más alto, seguro, y trabajar con estos señores de lo más reconfortable, de lo más maravilloso que he pasado en mi vida. Gracias, Rafael. Esto que acaban de oír es el ismo, de Rafael Rafaelismo. Una persona que es muy allegada a ti, que te quiere mucho y te admira mucho. Y yo te lo agradezco, de todo corazón. Muchas gracias, corazón.